Gracias por ver el video. Buenos días, estamos en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas. En este punto se ubican dos módulos de vacunación. En este momento vemos a adultos mayores que ingresan, son sanitizados, son sanitizados en el punto. Gracias por ver el video. La gente llega, las personas llegan e ingresan rápidamente al área de vacunación, al módulo de vacunación. Les repetimos, estamos en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en el fraccionamiento Las Américas. En este lugar se ubican dos módulos de vacunación anticovid para adultos mayores, para personas mayores de 60 años de edad. Hasta el día de ayer sumaban 105 mil adultos mayores de Catepec vacunados contra el COVID-19. El día de hoy la afluencia es muy baja. Este fin de semana estuvieron abiertos los módulos. En el Catepec se ubican, fueron abiertos los 10 módulos de vacunación de adultos mayores. Y este fin de semana, sábado y domingo, los 10 módulos operaron sin ningún problema. Y también se observó una escasa afluencia de solicitantes. En este lugar vemos a las personas que ya fueron inmunizadas y esperan un momento para que el personal médico de este lugar los observe y se aseguren de que no registren ningún problema o alguna reacción por la vacuna. Se estima que en el Catepec habitan alrededor de 180 mil personas mayores de 60 años de edad. El gobierno federal asignó a este municipio 200 mil dosis de vacuna. Esto significa que está asegurada la inmunización para todos los adultos mayores de Catepec. No es necesario realizar largas filas. Incluso las personas pueden acudir en estos momentos a los centros de vacunación debido a la baja afluencia de solicitantes que hay. Es recomendable que las personas pudieran trasladarse a los módulos de vacunación para aprovechar que no hay gran cantidad de gente y la espera sería mínima. Les recordamos en el Catepec se ubican 10 módulos de vacunación. Dos de los módulos están instalados en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, que es donde estamos. Y justo las imágenes que están viendo es uno de los módulos. Ahorita les mostramos el otro módulo. Está separado solo por una valla metálica. Y el otro módulo vemos que está casi vacío. Muy pocas personas tienen ese módulo. Estos son los dos módulos ubicados en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas. Otro de los módulos se ubica en el Multideportivo Las Américas, también en el Fraccionamiento Las Américas. También hay módulos en los centros cívicos de las colonias Melchor Musquis y Río de Luz, así como en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia El Chamizal y en los deportivos Emiliano Zapata, en la Colonia Ejidal Emiliano Zapata y Bicentenario, en la Colonia Tan González. Igualmente hay módulos en el Centro Chiponautlán 3000 y en la UNEVE. Todos estos módulos están en operación en estos momentos y la totalidad registra baja afluencia. Las largas filas que se registraron en los primeros días de la jornada de vacunación en Ecatepec quedaron atrás. Finalmente las personas están acudiendo de manera gradual y paulatina a los módulos para recibir su vacunación. ¡Gracias! Las personas que estamos observando en este módulo son las que están siendo vacunadas y algunas ya lo fueron y están aguardando un momento para ser observados de que no tenga ningún problema después de la aplicación. Sí, claro, claro. Si durante este tiempo que se va a quedar... ¡Gracias! 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 Vemos que el procedimiento, la vacunación es muy, muy rápida. Estas personas, estos adultos mayores ya recibieron su dosis. Esta es la primera dosis. Recordemos que deben aplicarse dos dosis de la vacuna para estar totalmente inmunizados. En este momento se realizó la primera... En este momento se realizó la primera aplicación, la primera dosis y es necesario que las personas regresen a aplicarse la segunda dosis. El personal que los atiende les indica cuándo deben regresar y estar atentos a los llamados que hagan las autoridades federales, estatales y municipales al respecto. Les recordamos que esta jornada de vacunación de personas adultas mayores está a cargo del gobierno federal en coordinación con el gobierno del Estado de México y sobre todo en especial, especialmente con el Instituto de Salud del Estado de México cuyo personal es el que aplica las vacunas en colaboración con personal del IMSS. El gobierno municipal aporta los espacios, son espacios municipales y también aporta personal para que ayuden en la atención a los solicitantes. Pues les reiteramos, en este momento los centros de vacunación, los diez módulos de vacunación ubicados en el Catepetra registran escasa afluencia de solicitantes. Si pueden acudir en este momento o en el transcurso del día, seguramente el procedimiento será rápidamente. Con estas imágenes los saludamos y les pedimos estar atentos de las transmisiones del gobierno municipal para informarles sobre obras y acciones que realizan las autoridades municipales para beneficio de la población. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias.